les hablo IntadorPR para que irme en puerto rico saludo a todos en este nuevo vídeo pero mi gente esto del traje de buzo es para hacer un par de truquitos como el de la fagio en arenawal este es bien sencillo y bien fácil usted va en un lugar donde haya agua más o menos hasta aquí llega y pues rápido se mete el muñeco va a una tienda o hay una almería se compra un traje de buzo como este o como cualquier otro que usted desee en esta zona aquí usted viene cuando se acerca sale el tanque de buzo el tanque de oxígeno lo que va a hacer es lo siguiente ya yo lo marque como ahora mismo esta como IntadorPR de gamer buzo va de nuevo a puerto rico que es la ropa que yo uso cuando se acerca toca el botón y hace clan rápidamente base crucer se registra como jefe ahora va como jefe gestión y estilo tan pronto usted cambia quita se quita el tanque para qué sirve eso pero usted se pega a los carros a las motoras y empieza a cambiar y eso lo que hace es que empuja los carros y las motoras si usted está haciendo un truco esto es muy bueno para hacer truco para tu mover cosas ahora mismo el de arena wall que estamos clonando con este con el bandito que estamos odiados para clonar todo lo que tenga que un bandito al carro con este truco es excelente así mi gente espero que les haya gustado es un corto 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 vídeo pero para que ustedes vean cómo es es súper sencillo simplemente me voy a salir voy a ir estilo y me voy a cambiar a la ropa que yo siempre uso a buscar la traje el traje de buzo va a poner la ropa que usted se pone y cuando se vaya a meter al agua marca puerto rico en el caso mío ahí mismo va a securucer registrarse ya que está registrado vuelve y toca va a gestión y aquí en estilo empieza a cambiarse y ya se quedó grabado lo del buzo algo sencillo mi gente pero que en sí es una herramienta para el que quiera aprender a clonar hacer moldear el bandito y los carros esto te puede ayudar para moverla fácil bueno mi gente les hablo intador PR para que irme a puerto rico hasta el próximo vídeo no